Continúan amigos, vamos a continuar y voy a leerle esta noticia. Dice, Interior empezó a tomar medidas contra la avalancha de secuestros de madres sobre sus hijos mientras Sánchez daba alas a Irene Montero. Dice, el último informe publicado por el Centro Nacional de Desaparecidos no sólo ha revelado una cifra de secuestros parentales nunca vista en España, sino que pone de manifiesto hasta aquel punto el Ministerio del Interior era consciente de la delicada situación que Irene Montero y todo su séquito al Frente de Igualdad estaban propiciando sin que el presidente del gobierno hiciera nada para desautorizar a la ministra a la que él mismo nombró. En el mismo documento en el que se destapa que en el 2021 y 2022 se registraron 434 y 428 casos respectivamente récord absoluto desde que se tienen datos públicos, el CNDES reconoce la gravedad de esta lacra e incluso hace hincapié en que en el Ministerio del Interior se ha visto obligado a tomar medidas para tratar de frenar la avalancha de secuestros detectados en los últimos años. Un fenómeno social muy preocupante. Pues amigos, es evidente, si hay madres que secuestran a sus hijos vulnerando la ley y sale una energúmena llamada Irene Montero y dice que en vez de decir, una señora que es ministra del gobierno de España, en vez de decir que esas señoras son delincuentes y que esos delitos no se tienen que cometir, dice que son madres protectoras. Y no solo dice que son madres protectoras, sino que insultan al padre de esos niños llamándoles maltratadores. Claro. Y a eso añadimos que esa señora encima recibe luego un indulto, pues claro que se van a ir de madre los secuestros de las madres, nunca mejor dicho de los niños por parte de las madres. Porque hay una señora desde el gobierno de España que está incitando, promoviendo ese delito. Tenemos al otro lado de Sky a nuestro querido Alfredo Pedriguero. Buenas noches, don Alfredo. ¿Cómo está usted? Hola, don Sánchez. Buenas noches una vez más. Encantado de compartir un día más con ustedes la verdadera información sin manipulaciones y cortapisas. Pues muchísimas gracias, como siempre, don Alfredo. Esto es increíble, ¿no? O sea, que una ministra del gobierno de España incite a cometer delitos y que lógicamente esa propuesta de ella y esa defensa del delito, pues ha hecho que el delito se vaya de madre y mientras tanto ni el Ministerio del Interior, el señor Marlaska, ni el presidente del gobierno que había puesto a esta señora como ministra de España, hicieron nada para que esos delitos pues no se fueran de madre, como hemos dicho, y nunca mejor dicho. Pero fíjese, José José Ángel, es casi pio si cabe que una ministra lo haga, pero el Centro Nacional de Desaparecidos manipula las cifras ocultando información real a todos los ciudadanos. A raíz de las cifras que usted ha dicho, récord absoluto de que hay datos en 2021, 434, y en 2022, 428, en 2020, que fue el último año en el cual este centro dijo que había 34 secuestros parentales y casualmente ha sido una cifra real de 294, es decir, una manipulación informativa por parte de un centro nacional y que ha conllevado a raíz de la alarma social de la cantidad de secuestros parentales que había a tener y a instar a Interior a que haga algo al respecto de ello, pues bueno, la ministra tiene su responsabilidad. Pero, José Ángel, yo creo que un centro nacional, alguien debería instar por prevaricación, por manipulación y por no dar información veraz ante lo que hay. Es decir, hablamos de secuestros de niños. Y como usted ha dicho, a mí me digna mucho una asociación Infancia Libre, asociación afina Podemos, que estuvo en el Congreso con Podemos y que, por ser de Podemos, parece que tienen mano libre para hacer. Y que las tres primeras líderes, la primera, María Sevilla, segunda y tercera de la Ciudad de Infancia Libre, secuestraron a sus hijos. La Policía Nacional, la unidad escrita a los juzgados de Plaza Castilla, detuvo a estas individuas y que, casualmente, como usted ha dicho, a la ministra de Igualdad, que vaya a Igualdad, diga que le tienen indulto por ser madres protectoras. Desde luego es una vergüenza, hablamos de niños, se le llena la boca a Jesús Ángel con los derechos de los niños, con que hay que proteger a los niños y, sin embargo, vemos que los niños, una vez más, son utilizados como moneda de cambio, son utilizados como parte para un lado o para otro y, en virtud de cómo les interese, en virtud de cómo les venga bien, lo utilizan, usan o no, para favorecer a un lado del Gobierno, perjudicando, no solo a los niños, sino a la familia de esos niños. Es increíble. Y, mientras tanto, el señor Marlaska y Sánchez, calladitos, que tenía que haber, por lo menos, haberle dado un toque de atención, o, a ver, la quitaste y llena del Gobierno, que había sido lo normal, ¿no? Claro, pero fíjese, Jesús Ángel, lo más de nuestra gracia, porque el mismo Centro Nacional de Desaparecidos nos echa la culpa a nosotros, porque dice que las cifras pueden ser peores, ya que nosotros, los policías, que cogemos la denuncia, policías o guardias civiles, igual instamos a que los padres que denuncian no pongan la denuncia a ser un hecho civil. Es decir, no solo tienen la poca vergüenza de manipular y ocultar, le hablo en 2020 de 294 a 34 que dijeron que las cifras pueden ser peores porque los policías no cogemos la denuncia o instamos a los padres a que vayan a vía civil a denunciar. Tienen poca vergüenza, Jesús Ángel, le puedo asegurar una vez más. ¿Sabe usted que la individua esta llamada Montero y la tal Pam ya dijeron que los policías teníamos que informarnos de perspectiva de género? ¿Le puedo asegurar? Porque sabe usted que soy jefe de una final de denuncias y cojo muchas denuncias, o mi secretario, mis policías, y yo como instructor hacemos muchas denuncias por violencia de género. No tienen ni idea, una vez más, de lo que dicen, no tienen ni idea, una vez más, de a quién es la culpa y lo tienen que dar cuenta. Y alguien tiene que tomar cartel de asunto judicialmente para que esta apuntación de datos, esta manipulación de datos, hablamos de niños, alguien asuma responsabilidades penales, porque desde luego no es normal que en democracia, por ser de los suyos, por ser mujeres, y nosotros por ser hombres blancos heterosexuales, seamos culpables de todo, asesinatos, maltratadores, secuestradores, de todo. Y sin embargo, los seres de luz, que son algunas mujeres, que son malas porque sí, salgan impunes porque esta ministra, desde luego de cualquier cosa menos de igualdad, diga que son madres protectoras. Le digo, aprovecho y le agradezco una vez más, Jesús Ángel, que toque este dato, porque me da vergüenza ajena, como representante de los policías, con mis alternativas sindicales de policía, que una vez más no sean la culpa a nosotros, cuando son ellos los que manipulan, son ellos los que no dicen la verdad, y son ellos los que a ustedes, los medios que saben y toquen esos temas, les oculten información para no ser denunciados o para que no se queden con la cara colorada. Esa es la vergüenza. Pues don Alfredo Perdiguero, muchísimas gracias por haber estado aquí en El Mundo del Rojo y reciba, como siempre, un gran abrazo. Un abrazo muy fuerte y muchas gracias, Jesús Ángel. Buenas noches.